El estudio de animación Mappa ha acusado de silenciar y explotar a sus trabajadores. Vamos con toda la información. Y es que en las últimas horas han salido innumerables acusaciones por Twitter derivadas de ciertas decisiones que se habrían dado internamente en Mappa. Para comenzar, parece que todo nace mayormente de un tuit de The House. No tengo el tuit porque ha sido eliminado. Pero en el tuit aseguraban que Mappa ha hecho firmar al equipo de Jujutsu Kaisen un contrato de confidencialidad destinado a silenciar las quejas por las pésimas condiciones laborales que presenta la producción. Entonces, una cuenta tan bien eliminada se hizo eco del tuit del trabajador de Mappa que precisamente había hablado abiertamente en Twitter acerca de lo que estaba ocurriendo. Entonces, desde el Telegram de Oekuf, el mayor filtrador de la historia del mundo del anime, se hacían eco de múltiples twits de otra cuenta. Esa cuenta era de un animador de Mappa el cual no quería quedarse callado. Entonces, aseguran las malas condiciones y trato que están recibiendo los trabajadores de Mappa. Y además, explican que si no vemos a más trabajadores alzar la voz, es porque el Código Penal de Japón lo pone verdaderamente difícil para que se pueda denunciar a otro en caso de que éste difame su reputación a nivel público. Es decir, un simple tuit podría implicar no solo la pérdida de trabajo, sino también tener repercusiones legales para el implicado. Vamos, que los machacan y encima no se puede ni quejar. A ver, literalmente es que Mappa es una empresa explotadora de las más explotadoras, o sea, los machaca. Tipo Thumb 100 para el que la haya visto. Sí que es verdad que después sacan los mejores anís y tienen la mejor animación del mercado prácticamente. Pero claro, ¿a qué precio? Esto puede parecer una tontería, pero quizás en un futuro veamos producciones que sufran retrasos o cancelaciones, debido a que este problema se acrecenten y alcen la voz. Perfectamente te pueden plantar una huelga y dejarte sin anime unos cuantos años. Pero esperemos que no, que todo se solucione y sigan trabajando como si nada. Que les paguen un poquito más de dinero y ya está. Y esta es toda la información acerca de Mappa. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos. ¡Gracias!